Grupo de Oro Presenta Para monitorear el proceso electoral de Michoacán En dos pulsaciones se puede encontrar Al perredista Silvano Aureoles en segundo lugar Mientras que otra La prospecto del albiazul Luisa María Calderón Se ubica en segundo lugar Sin embargo en todos los estudios de opinión Aparece en primer lugar Fausto Vallejo Figueroa Tres encuestas a las que yo tengo acceso Una que dice que la competencia es con el PAN Que es la de Ulises Beltrán Y dos que es la competencia con el PRD Que es parametría y consulta Mitowski Finalmente en las tres señalan a Fausto Vallejo Nuestro candidato arriba El primer comentario sería Aprovechemos pues todos los electores Que Fausto en todas va arriba Para tener no solamente un candidato ganador Sino un gobernador con muchas voluntades Con muchos votos a favor Como va a ser Fausto Vallejo En otras palabras no desperdicien su voto Sería mi comentario Sabiendo que en unas o en otras Los candidatos van abajo De Fausto Pues que lleguemos con una mayor fuerza Al gobierno Con imágenes de Julio Galeote E información de Luis Felipe Rosiles Agencia Cuadrati Agencia Cuadrati Agencia Cuadrati